Como les comentaba al comienzo del programa, estuvimos dialogando con Carolina Gailiar, quien es la nueva Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos. Le consultamos sobre la impronta y los lineamientos en materia turística y cultural. ¿Lo vemos? Bueno, va a ser una impronta muy activa, porque al lugar uno lo construye a su imagen y semejanza y me gusta trabajar mucho y estar muy presente en el territorio, así que vamos a recorrer bastante la provincia. Queremos que los entrerrianos conozcan Entre Ríos, como te decía, que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, de nuestro río, de nuestra selva de Montiel, de toda la riqueza natural que tiene nuestra provincia y también de todo el acervo cultural que tenemos, de nuestros artesanos, de nuestros artistas, que muchos de ellos se han inspirado en la naturaleza para componer sus canciones o para escribir sus poemas. Somos una tierra muy diversa, somos tierra de inmigrantes y en ese sentido, yo les decía la vez pasada a las colectividades que están organizadas, les decía que también el tema de las colectividades va a ser un tema importante porque une todo lo que es turismo y cultura, así como también lo que es fiestas populares. Fiestas populares y colectividades son dos nexos entre turismo y cultura, que son dos áreas que se fusionan en esta nueva gestión, que creo que se puede lograr con esta fusión una sinergia interesante para potenciar más el posicionamiento de nuestra provincia, el que venga, que no solamente venga a disfrutar del sol y la playa o disfrutar del carnaval, sino que también pueda conocer más de nuestra historia, de que fuimos capital de la confederación, por ejemplo, que Paraná fue capital, que recorra los museos de nuestra provincia, que vaya a Gualeguay y recorra la casa de Juan L. Ortiz, un gran poeta entrerriano, y así que recorra a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia y conozca desde el norte hasta el sur. Para nosotros toda la provincia es turística, no solamente aquellas ciudades que tienen algún atractivo natural. Ellas han sido más beneficiadas de alguna manera, pero nosotros entendemos que se puede generar turismo a partir de otro tipo de atractivos que no necesariamente sean atractivos naturales. Bueno, de hecho hay muchas localidades que se desarrollaron a partir del termalismo, otras han buscado, otras a través del turismo rural, que ha costado tal vez más, pero ha habido un desarrollo y ha habido una política de Estado en materia de turismo y en materia de cultura en nuestra provincia, un par de años para acá, y la verdad que nosotros vamos a darle continuidad con esta impronta, haciendo que el entrerreno conozca su provincia, para que valore, para que se enamore, porque muchas veces lo que nos pasa es que nosotros naturalizamos la belleza que tenemos en la provincia. Yo viví muchos años en Buenos Aires, me fui a estudiar y luego fui directora de casa de Entre Ríos, y bueno, diputada, y ahora estoy acá, y cada vez que recorro mi provincia no paro de admirarme de los lugares que tenemos, muchos lugares que la gente no los conoce, y no podemos culpar de que no los conozca. Nosotros tenemos que poder mostrar eso que tenemos y mostrarlo de una manera que sea atractiva para que el entrerreno los conozca, y también, por supuesto, tenemos que trabajar en diversificar la oferta para que venga otro tipo de público también a la provincia. Y ahora sí, vamos a la segunda parte de la entrevista que le realizamos a la doctora Carolina Gailear, hoy a cargo de Turismo y Cultura de la provincia. Comparte a continuación los objetivos a corto plazo, las primeras medidas, y también nos brinda detalles sobre la microregión Camino Costero de Río Paraná, integrada por Pueblo Grugo, Nandarias, Piedras Blancas, Puerto Algarrobo, El Solar y La Providencia. Una de las primeras medidas que vamos a tomar en turismo es justamente, queremos llevar adelante este verano, si nos permite el tiempo, una campaña de concientización de el cuidado al turista, ¿no? Porque vos pensá que para Entre Ríos, o sea, para todas las provincias del país en estos años, el turismo significó muchos puestos de trabajo. El turismo es una actividad democrática por excelencia porque trabajan todos, no necesariamente los que se dedican a la actividad. El turista que visita una localidad, además de ir a un hotel, además de ir a un comercio, si se enfermaba el médico, si se le rompe el auto, va al mecánico. Entonces, bueno, dinamiza las economías locales el turismo. Entonces es importante que nosotros los entrerrianos cuidemos al turista porque el turismo es trabajo y que entendamos lo que significa. Entonces un turista que viene y tiene una buena experiencia es un turista que vuelve necesariamente. Entonces, por eso es tan importante que los entrerrianos amemos lo propio para cuidar al turista y que sean cada vez más los turistas que decidan visitar nuestra provincia. ¿Nos puede contar de qué se trata la microregión que se presentó hace algunos días y que tiene que ver con la costa del Paraná? Nuestro gobernador tiene la firme decisión política de desarrollar este lugar que tiene una belleza natural increíble, inédita. Nuestra provincia yo tuve la oportunidad de volar por sobre esa parte de la costa y es increíble lo que es esa parte del río, ¿no? Con la vegetación, los distintos brazos, los espejos de agua. Así que la idea es poder desarrollar, o sea, con todas las áreas del Estado, poder trabajar para el desarrollo de este grupo de localidades que se reúnen en esta comunidad. Y bueno, desde turismo, por supuesto, trabajar en la promoción activa de las playas de allí, que la verdad que son lugares increíbles y que los entrerrianos tenemos que conocer también. Pero bueno, el Estado tiene que crear la infraestructura necesaria, los privados tienen que invertir y bueno, para eso es necesario que el turismo sea una política de Estado como lo es y nosotros bajemos con todos los funcionarios de la Secretaría de Turismo para brindarnos a esta comunidad y poder desarrollarnos en todos los planos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con infraestructura para que cuenten con infraestructura, porque si no hay buena infraestructura el turista no viene. Desde que el privado tenga posibilidades de acceder a créditos para invertir, que eso hay muchos créditos del CFI, hay distintos planes. Entonces, bueno, una de las cuestiones que para mí van a ser centrales de nuestra gestión en turismo es bajar al terreno, ir a las localidades, a las cabeceras de departamento, trabajar con las comunidades, con las microregiones. La idea es acompañar a los municipios porque nosotros necesitamos posicionar a la provincia y como objetivo final queremos terminar con una provincia, con un mapa integrado de productos que quien venga a Colón quiera viajar 100 kilómetros más y conocer otras localidades y visitar otros atractivos, ¿no? Muy bueno esto de desarrollar toda la región en un gran polo turístico y productivo para posicionar la provincia. Ya vamos a seguir dialogando sobre esto. A continuación los invito a ir a una breve pausa y cuando volvamos tenemos todas las novedades sobre este fin de semana largo y más sobre fiestas populares bien entrerrianas. Ya volvemos. Ingresá a nuestra web www.ciudadesenred.tv 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 ¡Gracias!